Bueno, a ver... Ya están los periodistas del Mundo Deportivo. El Mundo Deportivo, por si no lo sabíais, es un periódico deportivo... El Mundo Deportivo... El Mundo Deportivo es un periódico deportivo guapísimo, ¿eh? Soy una persona muy instruida en todo esto. El Mundo Deportivo es un periódico de corte pro-barcelonista, ¿vale? Pro-barcelona. ¿Qué pasa? Esta gente está muy escocida porque Ibai fue a la presentación de Messi, Ibai ahora tiene bastante buena relación con personajes del Barcelona y demás, entonces están ahí... Están en modo nagging, ¿sabes? Están en modo llorones muy fuerte. Los del Mundo Deportivo. Entonces, Pantalla Planas de una tal Mónica Planas ha escrito una cosa que se llama Ibai no inventa nada, ¿no? Que me habéis puesto para que hable de lo resentida que está esta gente. Dice, la retransmisión del Reims, PSG a través del canal de Twitch de Ibai Llanos fue una simple copia de lo que ya hace años ofrece la televisión. En serio. Fue una simple copia de lo que ya hace años ofrece... Ya, está emitiendo un partido por... Eso de emitir partidos ya lo hacía la televisión antes que Ibai. Ya, a ver, la parte innovadora, bueno, habrá que hablarlo de la innovación entre comillas, es que lo está haciendo en una plataforma de streaming. En este caso, lo están emitiendo un partido a través de Twitch. Evidentemente, emitir un partido, que tú veas un partido a través de una pantalla, claro, que no tiene nada de innovación, pero eso no era lo que se estaba vendiendo, hijo de... Vale, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, estoy bien, estoy bien. Con el debut de Messi en la liga francesa, la estrella de Twitch, no ha sabido aportar nada nuevo a nivel audiovisual. Es que... Esta peñita está... Está escocidita, eh. A esta peñita le duele el culo, eh. Esta peñita tiene... Tiene... Tiene la pompa roja, eh. Está... Cuidado, hay que darle bastante pomada a esta gente, tío. Hay que darle un flotador para que se sienten a comer, es increíble, eh. C, no ha sabido aportar nada nuevo a nivel audiovisual, está emitiendo un partido. ¿Qué coño quieres que tú vayas a ver y sea como ir a Euro Disney? Que no es Disney World, colega, que no es ir a un parque temático, tío, que es ver un partido de fútbol en lugar de en la tele por un canal de Twitch y comentado por tu streamer favorito, en caso de que sea tu streamer favorito por un streamer que te cae bien. No ha inventado nada. Ha cogido y ha emitido el partido y lo ha comentado. Nada nuevo a nivel audiovisual. No ha inventado la pólvora. Ahí, ¿te imaginas? ¿Qué es lo que esperabais? Pues bueno, ahora que estáis viendo este partido en el canal de Ibai y deciros que podéis coger vuestras gafas de 3D y dando a este botón ¿Vale? Vais a ver cómo estáis viendo el partido desde dentro del campo y este es un nuevo sistema que os ha traído Ibai Llanos solo para vosotros. La andine a la NASA trabajando en el canal de Ibai para proponer nuevas formas, ¿sabes? de entretenimiento y de entender la cultura audiovisual. No innovaron ni en la narración ni en el lenguaje ni a nivel de imagen. ¿En serio? ¿Este artículo es real? ¿Esto es un artículo real que ha escrito una Mónica Planas? ¿Eres una persona humana? Voy a buscarte. ¿Eres una persona humana Mónica Planas? Mira, tío, que yo tampoco soy súper pro Ibai y me parece que hay cosas que ha dicho que son gilipolleces a la vez pero es que esto me parece ya tan gilipollezco que... Mónica Planas ¿Quién es esta tía? ¿Quién es esta Charo, tío? ¿Quién es esta Charo? ¿Quién es esta Charo? Bueno, pues Ibai no ha inventado nada. No ha innovado ni en la narración. Ha narrado un partido de fútbol ni en el lenguaje. Ha hablado en español. No ha inventado ningún nuevo idioma ni a nivel de imagen. La imagen que estabais viendo era la de un partido de fútbol, ¿vale? No estabais viéndolo en 4D, en 5D, con olores ahí. ¡Mmm! ¡Qué perfume! ¡Qué aftersave se ha echado hoy Messi! ¡Madre mía! Eso no lo habéis podido disfrutar. Eso por ahora no se lo ha inventado Ibai. Así que fliparos menos, ¿eh? Menos humos, hijos de la gran. El aura de ruptura con el relato de los medios tradicionales no se vio durante el partido. Hombre, se rompió con los medios tradicionales desde que se estaba emitiendo en un medio no tradicional. Esa es la ruptura que en lugar de tener que conectar con los soplapollas de Telecinco, pues lo pudo ver en un canal de Twitch en el canal de Ibai. Esa es la ruptura, no hay mucho más aparte de eso, señora. Ofreció lo mismo, pero peor. Pero peor. O sea, ella ya es juez, juez y jurado, señores. Una narración futbolística convencional con menos calidad de imagen y sonido, problemas técnicos, un delay de 55 segundos respecto a la tele, anuncios en el minuto 40, más machirulismo, machirulismo. ¡Ojo! 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 ¡Más machirulismo! Pero, ¿machirulismo por qué? ¡Gallosito! ¡Puuh! Pero, ¿quién es esta señora, tío? ¿Quién es esta señora y por qué no hay nadie regalándole un supositorio ahora mismo? Yo lo que me estoy preguntando es por qué a Mónica Planas ahora mismo nadie la está regalando cuatro cajas de supositorios. Claramente, esta señora tiene un caso de estreñimiento veraniego clásico de toda la vida que sucede un poco cuando cambias de aire de repente, jo, es que llevo aquí cuatro meses en la playa y tal y cambia un poco la forma de alimentarme pero, ¿qué cojones es esto? Más machirulismo y unos narradores amateurs con poca capacidad de concentración en el partido y mucho ego. Yo no he visto el partido, tengo que decirlo, yo no he visto el partido pero... machirulismo, narradores amateurs, a ver, si algo es bueno, Ibai, es casteando este tipo de mierdas. O sea, yo he visto a Ibai hacer interesantes carreras de canicas, señora Mónica Planas. O sea, otra cosa no hará muy bien Ibai pero comentar las cosas se le da bastante bien. O sea, voy a poner ahora el vídeo este, tío, espero que no esté... O sea, yo recuerdo que yo en el momento cuando estaba viendo el mundial este de canicas de los cojones, estaba flipando porque realmente me mantenía la puta tensión. O sea, que me digas que este señor no comenta bien las cosas, mira esto. Para decirme si esto no es puto entretenimiento y es este señor que no comenta bien las cosas. En este lado del cuadro ha acertado todas menos la de Francia. España contra Francia. España. Dura bastante, no sé si quieres que lo deje entero. Vamos, Ander, Ander, en aplausos. Venga, Ander, en aplausos, tío. Venga, va, va, va. Dos, uno. ¡Levanta la bandera! España contra Rusia. Mundial de canicas. ¡Levanta la bandera! España está un poco por detrás. Empieza a igualar a Rusia. España va por delante. Está todo muy igualado. Ander, España le saco un segundo. Viene al final, viene al final. ¡Quién para abajo! ¡Y España ha ganado! ¡España ha ganado, Ander! ¡España está en cuartos de final para luz! O sea, no me digáis que después de ver esto no os entran ganas de saber cómo quedó España en esta puta mierda de las canicas porque yo sí me lo puto traga entero, ¿sabes? Entonces, no me... No comenta tan bien, vale, no comenta bien. Bueno, a ver, que me da igual, tío, que esto me parece una señora llorando muy fuerte. ¿Se olvidaban del juego para hablar de ellos? Muchos mismos, mucho sascarrillo y poco análisis lleno de tópicos, cuando vieron a Messi en el túnel de vestuario se alimentaron a apuntar. ¡Qué imagen! ¡Qué imagen! Cuando vieron a Messi calentando en la banda se aturullaron con un simple y exaltado ¡Ojo, ojo, ojo! Ibai Llanos y Gerard Piqué actuaron de padrinos, interviniendo esporádicamente y usando su presencia como cebo para las conexiones. Durante la primera parte un montón de suscriptores del canal reclamaban a Ibai que fuera él quien hablara. En el descanso y al final del partido Ibai comía los productos de alimentación a la audiencia. Seguramente Twitch estimula a muchos jóvenes la sensación de pertenencia a una comunidad con un líder muy definido. El vínculo ¡Ah! Que no lo presentó Ibai o que no hablaba Ibai ante todo y demás. El vínculo se produce por un efecto identitario y de proximidad. Identitario. Pero no por la capacidad de ofrecer a sus seguidores una propuesta distinta, original, exigente y de calidad. Van por delante, no es periodisto, a mi hijo le gusta, son los mantras de la defensa. Si van por delante y no es periodisto... Periodismo, ¿por qué imitaron lo que hace la televisión en vez de ofrecer algo innovador? Con la excusa de la fascinación por el seguimiento masivo, casi como un flautista de Amelie en el siglo XXI, se confunde un hipotético miedo del periodismo a su éxito con el simple análisis de sus contenidos. La duda es si estamos facilitando a las generaciones más jóvenes una mirada crítica o les estamos empujando a ser obedientes corderos de una falsa transgresión. ¿Dónde estaban la imaginación y los nuevos planteamientos rupturistas? Se les endilgó Televiejuna pero a través de Internet. Más allá de las ínfolas de modernidad por ofrecerlo en Twitch lo que hicieron fue mala televisión, imitarlo más caduco y trasnochado de los medios convencionales. No, lo que hicieron fue hacer lo mismo que hace un medio convencional sobre todo a la hora de emitir un partido. Tú no puedes a la hora de emitir un partido de fútbol exigirle a un creador de contenido independiente que revolucione. ¿Vale? De alguna manera el lenguaje audiovisual a la hora de RT. Es como si me dices Ja, Ibai en la gran velada esa de boxeo no inventaron nada. O sea, ya ha habido mejores veladas de boxeo en la HBO. ¿Vale? Y ya ha habido mejores combates en otros momentos. Canelo contra Golovkin estuvo mucho, mucho mejor, mucho mejor que Reven contra Elmillon. ¿Vale? De hecho, Canelo contra Golovkin vamos, mucho mejor boxeo, mucha más calidad técnica, la HBO lo hacía todo mucho mejor, además se les vio que no es rollo pero tú eres tonto o qué pasa, tú eres tonto o qué pasa. O sea, estás aquí comparando a David contra Goliat y encima le estás pidiendo a David, ¿no? Encima me revolucionas, me revolucionas la forma de entender los partidos y tal y no sé qué. Plan, estamos locos, estamos locos. A ver, que evidentemente Ibai no trabaja solo, tiene mucha gente detrás, tiene el apoyo de Piqué, tiene bastantes más medios de lo que tiene un creador de contenido independiente medio y demás, pero estás comparando con Mediaset, lo estás comparando, tío, con unas televisiones hiper mega millonarias que chorrean millones por los cuatro costados, que estornudan, tío, y te hacen un puto documental, que es una locura, tío, que tú no puedes comparar eso y decir, ay, eh, ¿por qué no me has revolucionado? ¿Por qué no has revolucionado la manera de contar un partido? A ver, lo que está haciendo Ibai, que a mí sí que me parece revolucionario, es competir, es mirar de tú a tú a esta gente y no debería estar mirándole de tú a tú un personaje como Ibai a Mediaset y lo está haciendo. Entonces, ese es el mérito, esa es la ruptura, que tú puedas ver un partido y que tenga bastantes, bastantes, bastantes cientos de miles de visitas, a lo mejor tiene dos veces menos que Mediaset, pero que aún así solo tenga dos veces menos que Mediaset, el canal de un solo creador de contenido en Twitch, eso tiene muchísimo, muchísimo valor y me da igual ahí, ah, pero es que a mí no me hace gracia, es que a mí me parece que hay mucho cuñadeo, es que puede ser, puede ser, a mí la verdad es que me suda los huevos, ¿sabes? Yo no voy a consumir ese contenido, me hubiese pasado por el stream de Ibai si no hubiese sido porque no estaba en España, ¿sabes? Pero entiendo que vosotros estáis escocidos y estáis llorones, ¿vale? Porque a Ibai este le invitan a mierdas de periodismo deportivo y demás que a vosotros os gustaría que os invitasen, pues coño, es Messi y tal, vosotros sois en el mundo deportivo, habéis seguido durante muchos años la trayectoria del Barça, le habéis protegido muchas veces con uñas y dientes, también probablemente habéis sacado muchas mierdas que no deberíais haber sacado más o menos resentimiento, pero a Ibai le cae bien e invita a Ibai en vez de invitaros a vosotros. Y ahora mismo estáis metiéndole mierda porque no ha revolucionado, ¿vale? El contenido audiovisual tal a la hora de emitir un partido de fútbol, pero vosotros ¿quién coño os creéis? ¿A qué es esto? Es como si... Vaya puta mierda Mónica Planas. Escribe una columna, más o menos sin faltas de ortografía, más o menos, no innova absolutamente nada, hace lo mismo como que hace Arcadi espada, pero peor, pero mucho peor, ¿vale? Comparado con plumas como la de Girauta o como la de... Uf, es una basura. Es que no tiene ningún puto sentido esto que estás diciendo. No tiene ningún sentido. Eso de la imprenta ya estaba inventado, ¿eh? Eso de escribir columnas y colgarlas en diarios digitales no te lo estás inventando tú, Mónica Planas. Manelachu, gracias por la suscripción. Siete meses juntos, dos meses más y parimos un bebé calvo. Un saludo, cracks. Se acabó el monopolio de la información y eso escuece a los oligarcas. Ahí me paso a hablar ya de oligarcas y estas mierdas, pero me suena algo muy malo. Muchas gracias, Manelachu. Y Chemiduay, suscripción de tres meses. Pero es que me parece muy de coña esta mierda, tío. Me parece sinceramente, tío, como de... No hace falta ser tan puto resentido, tío. No hace falta ser tan puto resentido. Ay, ja, ja, ja. ¿Sabes? No han inventado un lenguaje nuevo, una nueva forma de narrar, un tal, pero, tío... O sea, hay... Hay formas limitadas hasta cierto punto de emitir un partido de fútbol. ¿Vale? Hay ciertas... O sea, no puedes hacer cualquier cosa, hombre. Lo que pueden hacer no estaría mal. Ya llegados a este caso... Muchas gracias, Kipiana. Ya que les dé... Si les está dando por innovar, lo que podrían llegar a hacer y no lo verían mal del todo es que, de hecho, pusieran sus... sus caras de la misma forma, tío, que al... emitir videojuegos y este tipo de cosas. Tiene una pantallita con su imagen... tiene una pantallita con su imagen, con su tal, hablando... O sea, cuando están jugando un videojuego, cuando tú estás emitiendo cualquier cosa, como esta pantalla de aquí, ¿vale? ¿Veis esto de aquí? A lo mejor, a lo mejor, a la hora de emitir un partido, a la hora de emitir un partido, no estaría mal, ya que son creadores de contenido, pues eso, muy personalistas, que la gente le sigue y demás, no estaría mal ver sus reacciones también en directo, eso podrían estudiarlo. Muchas gracias, Kirchiana, oprimida por el patriarcado machinulo y Erzorbillea. En México se hizo. No, es normal que la gente deje de ver la tele si tenemos a tertulianos como este. A ver. Dos meses apoyando su real calvicie, quiero mi puñito rey, besis de fresis. Muchas gracias, franosense requiem. Franosense requiem, te llamas. A ver, vamos a ver. Europeo. O sea, fíjate, el clasismo, tío, incluso, es que el rollo xenófobo que tiene esta gente, tío, que intenta promover esta gente en TV3, es tan puto insultante, ¿sabes? Es tan puto insultante, y Madrid es norte de África, Madrid es norte de África. Mira, Madrid, a día de hoy, se folla a Barcelona por todos los costados. Se la folla muy fuerte. Precisamente, a lo mejor hace unos años no, pero a día de hoy, Madrid se folla a Barcelona con unas ganas, con un, con un tente, tío, con un empaque, la empotra de una forma que Barcelona no sabe qué almohada morder. Es de locos, es de locos cómo se folla ahí Madrid a Barcelona. Precisamente, por estas mierdas nacionalistas. No porque Madrid, no de toda la vida y tal, a ver, yo siempre he preferido Madrid, las cosas como son. Pero, yo entiendo que hacía, a lo mejor hace unos años había un debate. Ahora mismo, por culpa de esta puta mierda nacionalista, y por cómo tenéis todo esto, y tal, no sé qué, hoy, a día de hoy, Madrid se folla a Barcelona. Y Madrid es una ciudad mucho más cosmopolita, y mucho más moderna, de lo que es ahora, es a la capital de Cataluña. A día de hoy, Teruel se folla a Barcelona. Bueno, a ver, cuando he dicho Madrid se folla a Barcelona, es casi todas las ciudades de España, probablemente a día de hoy se follen a Barcelona. Muchas gracias. Esta es a la gente a la que llevan a TV3, ¿qué vas a decir, señora? Pues mira, yo te cumplo, ¿eh? Los catandalusos que son unos vagos, ya tú sabes, ¿eh? Madre del amor, tío. Eh, bueno, esto, esto es lo que hay, amigos, esto es lo que hay. Gracias.